¡Ale, Le Bleu! ¡Ale, Le Bleu! ¡Ale! Seguidores de Francia y del Tricolor se dieron cita en el club francés para disfrutar del encuentro entre ambas selecciones. Francia 4, México. México, México 0. 1-0, va a ganar México. 1-2-0 México. ¡Ale, Le Bleu! ¡Ale, Le Bleu! ¡Ale, Le Bleu! Le vamos a ganar a los franceses. ¡Ya, ya, ya! Pese a estar en territorio galo, las porras de apoyo a México opacaron a las porras francesas. ¡México, México, Panamá! Durante el primer tiempo, la ausencia del gol mantuvo impacientes a los espectadores. Las caras de angustia y de desesperación eran evidentes. ¡Ale, Le Bleu! ¡Ale, Le Bleu! ¡Ale, Le Bleu! Los espectadores pusieron el ambiente a pesar de no ser consideradas aficionadas del fútbol. En el segundo tiempo, con la entrada de Chicharito, vino el primer gol y los festejos no se hicieron esperar. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Los pocos seguidores franceses no podían esconder su cara de tristeza. Con la entrada de Cuauhtémoc Blanco para cobrar el penal, los seguidores del tricolor comenzaron las porras para animar al ídolo. Quien al anotar el segundo tanto y darle la victoria a México, hizo que la euforia total estallara. ¡Gracias por ver el video!